Y como cada apertura de semana, Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima volvió a concretar su remate habitual para todo el norte provincial y el resto de la provincia de Córdoba, lo que hemos dado en llamar un remate de referencia para todo el norte con precios realmente destacados y con una reunión importantísima en cuanto al número de animales rematados en esta consignación. La palabra de Eduardo Pérez para conocer detalles respecto a este importante remate realizado, como siempre, en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero, remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Eduardo Pérez acaba de concluir un remate que ha reunido un número importante de animales. La semana anterior ustedes estaban preguntando si se iba a conseguir un número importante de hacienda en virtud de algunas protestas del Senasa. Finalmente consiguieron un más que interesante lote de animales. Sí, la verdad que tuvimos un remate muy lindo, con mil y algunas cabezas. Muy buen conjunto de hacienda gorda y de invernada también. Un tremendo lote de terneros y terneras, muy mucha calidad. El remate, te diría, anduvo muy bien todo lo que es la hacienda de consumo. Por supuesto con una leve baja, como se vio en el mercado de Lenina, un reflejo igual al mercado. Está un poquito deprimido el consumo, así que se notó la merma en los precios. Pero dentro de los 11, 11.30, 11.40, todo lo que fue consumo liviano anduvo. El novillo pesado estaba difícil, el novillo pesado entre los 8, 8.50. 9 pesos, algún novillo muy bueno. Bueno, la hembra, la vaquillona, entre 10.50 y 11.00, 11.20 también. La tipo ternera, la liviana. La vaca, te diría, un poquito más firme que otras veces, dentro de los 6 pesos, 6.20, 6.30. La manufactura, dentro de los 5 pesos, 4.50 a 5.00. La conserva, de los 4 pesos. Los toros, muy bien vendidos. El toro en los 7 pesos, 6.80, hasta 7.50. Algunos toros livianos hicieron hasta 9 pesos. Te diría que una venta muy buena en lo que es con respecto a gordo. Y la invernada que había, había una calidad bárbara. La ternera anduvo entre los 11 y 12 pesos. Ternera de 180, 200 kilos. Y el macho anduvo un poquito más firme que la hembra. Alrededor de los 12, 12 y algo. El ternero bueno. Bueno, para nosotros un muy buen remate. En esto, para decir entonces que lo que abunda o lo que provoca algo del descenso en el precio es el animal gordo. Mirá, se tranquiliza un poco porque yo creo que por ahí llegamos medio a fin de mes y hay un poquito más de necesidad de dinero. Hay un faltante de dinero, te diría yo. Yo creo que pasa por ahí esta situación. O sea que ahí es donde se deprime un poco la cosa, ¿no? ¿El escenario puede llegar a plantearse así en el corto plazo, digamos, seguir con esta tendencia? Yo creo que sí. Hay una tendencia que desgraciadamente el país no arranca. Está todo medio trancado. El consumo si sigue así deprimido. El nivel de sueldo los conocemos todos. Yo creo que pasa un poco por ahí. Bien. Cambiándole de tema, Eduardo. Sabemos que Consignaciones Córdoba sigue preparando agendas de remates en otras localidades, en Córdoba capital. ¿De qué manera continúa? Nosotros, bueno, tenemos la próxima semana, vamos al remate de Cruz del Eje y después seguimos con Chepe y volvemos a la Sociedad Rural de Córdoba. Pero recién la semana que viene, donde también en la apertura de la semana van a estar nuevamente aquí en Jesús María. Sí, a partir del lunes otra vez acá en Jesús María, ya es habitual. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Con esta información nos despedimos. Volvemos mañana con todo el quehacer para el productor agropecuario en Mundo Agro. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. 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 Gracias por ver el video.